Este chiquillo aprendió a trabajar en su querido parral Y los principios que le heredaron, respetar y trabajar Catorce años en el frix, y la pasa generando Es el camello Jaime Rodríguez, a quien yo le estoy cantando No se dio la escuela puro laborar, papelitos pa' gastar Ayer el gabacho ha sabido triunfar, este morro va a atorar Y es que le gustó el dinero, y las trocas levantadas Aquellos tiempos pasados, como me han acolmillado Cuento con lo más bonito, tres tesoros dueños de mi vida Es mi princesa y mi esposa la más querida En una sierra color roja Por el frío ahí se dispersa Muy sencillo este héroe de humildad Cuenta con capacidad, tranquilo pero no dejado Ha sabido atorar, desde que era sembrar Los tatuajes en mi cuerpo, agradecido con mi madre Todos para mi padre Al rato nos miraremos, allá en Parral y su cerro No me olvido de los demás, la colonia Moschamero Se ve el camello Jaime Rodríguez Si no jalas de que vives Hasta fin y soy yo Hasta fin y soy yo No me olvido de los demás, en Parral y su cerro